¿Quién fue? ¿Te golpeó? Decís, ¿quién te golpeó? Un contenedor. ¿Y es de aquí, de la Plaza Libertad? Un bajito de aquí, de Cuyapán. ¿Viene de aquí? Me reventó la boca. Te reventó la boca. ¿Y por qué no le echaste a la policía para que lo llevaran preso? Solo porque... Yo no lo hacía a Elba. Yo le dije yo, me... Sí, buena persona, de Cuyapán. Yo le fui a dejar la bocina. Si yo, otra mujer, fue el tío, ahí le hubiera dejado la bocina. Yo no lo quise yo, yo le voy a dejar la bocina para que no le quede a la boca. Yo no sé con qué me pagaba a él, me pegó. ¿Y por ahí le dejaste la bocina o te reventó la boca? Me quedé ahí en mi con Elba, ¿verdad? ¿Entonces era algo tuyo él? ¿Era como tu novio o qué? ¿Era tu novio? Ya me venía, me traía, me llevaba, me traía, me llevaba. Y yo estuve ahí unos días con Elba. ¿Te viajaste acompañado con él unos días? No, ya estuve como amante. ¿Como amante? Sí, porque tiene su esposa. Él tiene su esposa. No me he aceptado ni a mí, ni a la esposa. ¿Y vos así habías aceptado ser la amante de él? Él le dijo que yo era la mujer de él. Que la mujer no estaba en la niña, él andaba por los hijos. ¿Entonces él te dijo que ya había dejado a la mujer? Sí. ¿Prácticamente entonces vos eras la mujer de él? Ajá. ¿Y te golpeó por eso? Me golpeó, me golpeó. ¿Pero por qué no le echaste a la policía? Ajá, tío, mi niña me dice, no, 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 pedazo anda con una mujer. ¿Eh? No, pedazo anda con una mujer. Pues sí, pero le hubieras echado a la policía porque nadie le puede andar pegando a nadie. No, 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 yo le dije. No, 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 no. Yo le dije, tío, ¿para qué vas a pegar tu hombre? Y los hombres dicen, eso lo sigues en Agunti. Y no andas peleando, ¿no? ¿Y para qué vas a andar peleando por hombre? Y la vez pasada La vez pasada también La rica estaba diciendo Que vos le querías quitar su hombre A un tal caballero Ese es otro vergueador ¿Ya lo conoces? Hay hombre vergueador Con matones Sí, el caballero Le da unas buenas tundas a la rica Y ese es otro que te golpeó a vos No Es otro No, pero el que te golpeó la boca Es Alex Él se llama Alex Él se llama Alex Y al que le estabas dando la sopa Manu Chander Un amigo Es amigo tuyo Es de Micho Él me respeta Ah, que bueno Que te respetes Es bueno Miranita Es amigo Es amigo Esa hay en Kirin Aquí por el mesón No, mesones son de alquilaje Alquila él No, otro Sí, es otro Un mesón Yo vivo En el milla yo Es simple Pero Miranita No tienes dejando que estén golpeando Porque eso es prohibido Aunque sea tu novio O tu amante O tu marido Como vos decís No tienes por qué andarte golpeando Ah, sí Tienes que denunciarlos Porque nadie puede andar haciendo eso Y te reventó la boca Sí Reventó la boca Andaba tomado Andaba tomado Y vos quisiste cuando te golpeó No, lo que dice Dije yo La cosa es muy alejada ¿Te acuerdas? Muy alejada Ay, qué bella de buscándose con la vecina de ti Yo voy a hacer mi esposa Voy a hacer mi esposa Voy a hacer mi esposa Mi papadita Ya cuando me voy a ver con otra persona Voy a hacer otra persona Ya cuando me voy a ver con otra persona Voy a ver que ella ya no me quiso Creo que ella es muy tarde Quiere ser bien ¿Sí o no? Ya es muy tarde Porque una persona se valora Se valora Cuando uno tiene la persona que da más Porque yo así como él Yo lo respetaba A mí me vió aquí en el parque Había hombres que venían Pero es lo que decía yo No, lo respetabas Lo respetabas Lo respetabas Lo respetabas de todo Pues bueno Yo nunca me voy a meter con una persona Me voy a meter con otra persona Y yo como él me decía que yo sé Lo que yo tenía Eso es lo que él tenía Eso es lo que yo tenía Eso es lo que yo tenía Quierna con esta persona La telequina La telequina Le necesitaba ¿No? Solo fue golpeándote y lo dejaste así, ¿o? Sí, bueno, yo dije hasta aquí. ¿Está bueno? Sí, hasta aquí le dije. A poquito la voy a estar con todo. Yo antes voy a volver a ver muy caliente. Ni que te vuelva a buscar ya no le hagas caso, Anita, porque ya andas golpeando, mejor echarle a la policía. Y si él me sigue rogando. Oye, no le hagas caso porque ya te pego una vez, te va a querer seguir pegando. Y mejor echarle a la policía, ¿basta? Sí, ya va, ¿te vas a pegar más? ¿Te vas a pegar más? Si ya te pego una, te pego dos, tres, ¿bien? Porque así es. Ya no, ya, con punta ya, no para. Ya me consejo, mi hermano. ¿A uno aquí? ¿Cómo? Ya me consejo. ¿Ya te consejo tu hermano? Sí. Vaya, mejor, pues, agarrar los consejos, Anita, porque es muy importante que hagas consejos. No, hermana, no salúndame, aguantale un hombre. Gracias, Anita. ¿Cómo? No les aguanta a una persona, no les aguanta a una persona. Me dice, Maite está perdida, Anita. ¿Cómo? No, no me dice, Maite está perdida, Anita. Tú puedes amarrarle la pulsera, Anita. ¿A la abuela? No, ella la puede amarrar, Anita. Gracias. No, ella está amarrante porque vamos a ir a comer. También, ¿por qué no le echaste a la policía? La Carla Es que te aguante la Carla, es que te aguante la Carla y es que te aguante todos sus caprichos Es que te aguante ella, yo ya no voy a aguantar tu capricho a la otra la policía es un gran pamper la fuerza de un hombre confésalo 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 es lindo es lindo de los europeos es lindo tiene un dating Es de cariño, es de cariño y aprecio No es que es de cariño y aprecio Amor te dicen cosas en la cama Ahí te tienen bien, te tazó, te lobo y te lobo ¿Cómo te hacen ahí? ¿Dónde soban ahí? ¿Te acarician? ¿Te acarician? ¿Te acarician primero? ¿De dos? ¿Qué? 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 ¿Por qué decís eso a Nita? ¿Porque los dos? ¿Ya le ha tocado? ¿Qué? 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 ¿Hoy madrugaste a trabajar a Nita? ¿Qué? ¿Desde qué hora andas trabajando aquí en la Plaza Libertad? ¿Desde qué hora andas trabajando? ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Cuál es la empresa? ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Está bueno? Miren aquí esto sale El encuentro de amigos ¿Para ayudarle a sus mamás? A ver ¿Qué? Si ahí dice que le... ¿Era acá lo del cuarto? El priás, digá ¿Tienen que moverles para el carro del cuarto? ¿Está bien? Este es la... ¿Y el día del salvadorista? Es luchador, una empresa, un negocio, una venta. ¿Como la mayoría de gente aquí día a día paga un cuarto? Sí, aquí la gente como no tiene instancia próxima, día a día paga un cuarto. No se le gusta que uno deje que se daño, no es para los daños. ¿Y todos tienen un cuarto diferente o en solo cuarto verme todo? Sí, porque no cae uno porque es chiquito. No tiene cuartito. Bien chiquito, como fuéramos ratones quedamos. La cama cabe justo, la cama y una venta. Yo en el suelo casi duermo porque no cae una cama. ¿Pero tienes colchón? No, no es colchón. ¿Tienes colchón? No te plámate, vos. Si, con manos colchón o duérmeme. ¿No suelo? Porque Manuel se ha metido a pedo, yo. ¿La cebolla a comer? ¿La cebolla a comer, Anitta? ¿La cebolla a comer, Anitta? ¿La cebolla a comer, Anitta? ¿Muchas cebolla a morada? No. ¿La cebolla a comer, Anitta? ¿Se va a quedar muy mal? ¿Aquí te va a aguantar así? El marido no te va a aguantar así. ¿Quién? ¿Quién te va a aguantar así? No, me amore. ¿Sabes que es mi amore? Esa nita es tremenda, lo vieron, señores suscriptores. Esta nita es tremenda, Baturco. Ya oíste lo que estás diciendo. Se tira pedo, en la noche. No te aguantan ahí en Malolora. Si tienes que irte al baño, matinártelo. Yo me voy al baño y ahí me destrozo, pero no estoy enfrente. Yo me voy a ir, asiento. ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡La Rocio te lo hicimos! ¡La Chavita! A la vez. Yo no conozco ninguna Rocio. ya no bien que ahora el conejo es tuyo el conejo es tuyo como es? aqui en la canción? la colita los de octubre calma, calma, toma cama, cama, cama cama, cama, cama No la he escuchado yo. ¿Qué música es turco? El tour de la cultura. Ahí es Anita. Anita le gusta la música. Siempre anda con sus audífonos. Oyendo música. A veces en mi casa no está bueno por andar con los audífonos. Oyendo música. ¿Te gusta oír música? Camacama, Camacama. Yo soy Camarion. ¿Te gusta oír música? Así está, mi niña. Sí. A veces anda con sus audífonos. A veces anda con una bocina y con todo. Sí, sí. Los audífonos aquí los hago. Le encanta la música. ¿Ves, Anita? Está bien que le encanta la música. Pasa ahí. Cuando anda de dos a dos lados, Anita en los oídos hasta anda gritando. No, 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 no no, no, no ¿cantar alguna canción? no, no, no ¿cantar alguna canción? ¿cantar alguna canción? ¿cantar alguna canción? no, no, no no, no la colita así va a comprarle bolsón ¿cuánto vale? no me lo he visto hoy llevan mejor, diferente es un atún con hijo por el sí te voy a poner así para mujeres esto es de para mujeres a 12 te la voy a dejar a 14 la vieja pon fin la vieja americana 10 a agarrar 10 te la voy a poner allá vas mochila o quieres esa, esa está bonita no hombre, si a 14 la llevo a vos te la pongo así porque ayer me viniste 5 viene de aquí 5 viene de aquí 5, faltan 5 a vos te la pongo en 10 a ti las tiro no, eso es un día 10 es que no es mío el producto para que le buche el cartoncillo que lleva 10 dólares lleva mochila ay mira la niña compró una mochila 10 lucas metan, metan pueden meter son cobles trae 4 4 cosas la bolita 10 10 10 10 10 10 aquí pues para que vean mi gente en cámaras la mitad ya compró sus cosas con su esfuerzo realizado de su trabajo bueno que le echen la mano también porque ella lo necesita y es una niña bien admirable coja seria pero ahí está metiendo sus cositas ya están ahí está el bolsón casi caía todo eso te van a quebrar los cosméticos vaya mira está metiendo todo va perfumando se ve y mira los magnates si la abraza porque la huelen mira lo que está echando y si se pasa ve los jóvenes que pesca porque tiene algo a los otros ya te han dicho que pesca porque la gente tiene mucha pesca no le pesca esto lo mostré aquí estos son es para que vean que me cuido está bueno mira la playa de guía más lista bolsa gracias eso ponete de máscara ah como el día de la bruja eso anda de máscara el turco que huele hey anita y ahora no te ibas a disfrazar el hombre es plástico es malo salir de la bruja ah pero ya andado disfrazada si ha habido bendición o ha habido bendición a ha habido venta venta va hoy ha vendido la mitad que vendes a janita que vendes a janita no no pasteles me daba poputa carne andaba yuca 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 yo vi que estuvo vendiendo pasteles yuca no es que muy poquito me daba la gente si pero no todos las me daban ahí y todo el tío oye en este trabajo que tiene la nita en el negocio que tiene la nita gana más manita si si bueno gracias asi si tengo aquí ay dame ya compro el maletín en 10 pesos esta nita mira esta bonito pero esta grande esta grande que muchas gracias que para que para que para está bueno